Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog pk hoy tenemos un vídeo especial porque es que me acaba de llegar esta cajita a casa no sé lo que contiene exactamente pero si me puedo hacer una ligera idea y es posible que tenga algo que ver con la salida de la nueva colección de magic ya sabéis todos pirexia todos serán uno bueno pues pirexia sale justo en el día de hoy a la hora de la publicación de este vídeo está siendo lanzada en magica y nada nueva colección y ya me dijo with a soft de todos que me iban a mandar un regalito pero no me esperaba tal tremenda caja así que bueno quiero verla con vosotros quiero ver el contenido no lo conozco de verdad no tengo ni idea y de momento una lo mejor del mundo mira ya está ya yo ya estoy satisfecho porque viene papel de burbujas y bueno eso me encanta u a u y bueno 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 viene más papel de burbujas no me he puesto contento por todo el papel de burbujas que viene sino por lo que están viendo mis ojos que no sé de verdad por dónde empezar voy a dar la vuelta para que veáis lo que pone aquí bueno lo vais a ver así se ve no pirexia all will be one pirexia todos serán uno no sé cómo sacarlo vale 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 es una caja bueno bueno sí 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 lo vais a ver así lo voy a abrir así vale contenido bueno primero la típica el típico agradecimiento mis agradecimientos a magic de gathering europa por haberme enviado este material muchísimas gracias me felicitan y me agradecen formar parte de la comunidad de creadores de contenido de magic muchas gracias a vosotros por confiar en mí y ponerme este producto sé que a veces no me porto bien del todo pero otras veces sí bueno de momento viene todo muy bien protegido como podéis ver con mucho papel que intentaré no derramar por todas las partes y bueno lo primero que viene por aquí veamos es bueno una tarjeta un papelito vamos con el snorning anunciando pirexia todos serán uno pirexia all will be one con un código qr que bueno no sé para qué servirá luego lo leemos luego lo buscaré y esto es una pegatina esto es para pegar vale es una pegatina me imagino se puede quitar el plástico el papel y para pegar pues a ver dónde voy a pegarlo en mi coche a mi coche por cierto que mi coche le quedan dos días porque no me he comprado uno nuevo así que en cuanto reciba el coche nuevo pero ya tengo apalabrada la venta a un buen amigo así que mi buen amigo se va a llevar la pegatina de pirexia en el coche pero en estos meses que me quedan todavía los tres meses con el coche viejo lo disfrutaré y agradecimientos por estar por estar aquí es una postal desde pirexia luego lo leeré tranquilamente no no es nada súper relevante bueno vamos allá a levantar debajo de todo esto a ver uy bueno dios mío como lo he puesto todo no podéis imaginar cómo lo he puesto todo bueno vamos a ver qué es lo que vamos a ver cómo hago esto voy a sacar la caja interior vale me parece un embalaje perfecto muy bien y voy a meter todo por cierto aquí abajo todavía había más papel de burbujas esto voy a dejar aquí aparte porque con eso luego me divertiré voy a sacar todo este papelito protector fuera vale voy a intentar tirar la menor cantidad posible al suelo de la cocina que luego me toca limpiarlo bueno 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 venga va suficiente venga esto por aquí fuera bien entonces la caja vosotros bueno la verdad es que la caja es una pasada sólo el cajón en el que viene esto de muy buena calidad esto no es ideal para reutilizarlo para guardar cartas dentro y ese tipo de cosas así que esta caja obviamente la utilizaré en un futuro bueno viene lo primero así de todo que veo por aquí es un pack de presentación de la colección tienen ya seis sobres un dado una carta promocional adicional de regalo y es ideal para jugar las los eventos de presentación que se juegan eso con el material que te salen estos sobres lo que muchas veces llamo limitado que a veces la gente pregunta en los comentarios qué es eso delimitado pues te dan seis sobres y jugas con lo que te salga de esos seis sobres es muy divertido mucho más divertido de lo que puede parecer a primera vista y bueno suele venir un pack del invitado que intentaré jugar con amigos bien qué más tenemos por aquí bueno tenemos por aquí muchas cosas no sé ni por dónde empezar ¿qué tenemos Brian? ah vale jumpstart es decir que jumpstart son también como para jugar limitado pero son dos sobres me imagino que vienen dos sobres ¿no? sí vienen dos sobres bueno los sobres son aleatorios pero el contenido de los sobres no es aleatorio son sobres prefijados abre los dos sobres los juntas y a jugar con lo que haya salido como digo los sobres sí que están predefinidos pero hay muchos tipos de sobres así que te pueden salir múltiples variedades de mazos con estos dos sobres igual para jugar con amigos jumpstart está genial sobre todo está genial para jugar con gente que está empezando a jugar a magic así que donde te damos eh pack de presentación de seis sobres más carta promocional eh y además tenemos también un pack de dos sobres de jumpstart que es muy divertido vale ya tengo material aquí para jugar ¿esto qué es? ¿qué es esto? pinta uñas tooth en aimer ¿es para los dientes? esto lo tengo que leer después pone algo de dientes no sé si es para pintarse los dientes puede ser ¿no? que sea un producto como para pintarse las uñas pero para los dientes para que no sea tóxico y te mueras ¿no? no sé qué a ver si tienen aquí las instrucciones debajo de vídeo en los comentarios si alguien lo sabe bueno aquí pone face lace o sea esto es una para ponérselo en la cara también ¿no? para pegarlo es como para disfrazarse vale vale creo que quieren que nos disfracemos de epilexiano bueno si me animo si me animo a disfrazarme de epilexiano eh lo hago en un vídeo un día de estos tranquilos que ya lo veréis no sé qué pasará con eso mira es el mejor regalo de todos caramelos es regaliz negro creo ah no no viene regaliz negro no sé si se ve más o menos bien viene regaliz negro y algunas gominolas como las coca colas de gominolas pero sin la forma de coca cola bueno aquí pone bonbons pero yo creo que regaliz negro lo que llamaríamos regaliz negro habitualmente a ver ¿qué más? hay muchas cosas toda la día ah vale vale viene otro pack de jumpstart vale ¿sabéis quién va a jugar jumpstart conmigo? Laura Laura se va a jugar un jumpstart conmigo tenemos dos sobres para cada uno así que nos podemos estar en el ventito de jumpstart los dos puntos y disfrutarlo bueno vamos a ver y aquí viene ya lo serio eh muchos sobres muchísimos sobres los más importantes los sobres de coleccionista un sobre de coleccionista dos sobres de coleccionista tres sobres de coleccionista los sobres de coleccionista son sobres especiales creo que son también de 15 cartas sí son de 15 cartas como los sobres normales de magic habituales de magic físico pero casi todas sus cartas son raras míticas con dibujos alternativos sin bordes foil es muy difícil explicar el contenido exacto que llevan estos sobres porque tienen mucha aleatoriedad y muchas cartas especiales pero básicamente son los sobres más preciados de magic son estos sobres de coleccionista luego por aquí tenemos otro buen montón ah mira viene un sobre vienen dos sobres no no madre mía espera 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 esto no lo vi venir no lo vi venir que vienen más sobres de jumpstart al menos acabo de encontrar cuatro sobres adicionales de jumpstart así que lauri si ves este vídeo prepárate que nos vamos a echar como mínimo dos jumpstarts vale porque tenemos cuatro sobres en total de jumpstart los sobres de jumpstart son de 20 cartas como digo ya vienen con las tierras básicas vienen precibidos para juntar dos de ellos a despediramente y jugar con ellos vale en magic arena por cierto también está jumpstart suele estar es un evento que no está siempre todo el tiempo pero suele haber evento de jump se llama jump in en magic arena se llama salta a la acción en español en magic arena si queréis si estáis empezando a jugar en magic o en magic arena es una muy buena forma de aprender a jugar y de conseguir vuestras primeras cartas de una forma bastante eficiente el gasto en recursos en nodo o en gemas o en lo que sea es bastante eficiente en magic arena y os lo recomiendo y antes tal si queréis meter un poquito de dinero o gastar recursos en cartas en magic arena yo diría que es lo más recomendable oh si hay otro sobre de collector booster o otro sobrecito más son cuatro son cuatro cuatro conectores pues muchísimas gracias ya digo quedan cosas quedan cosas a magic the gathering europe magic the gathering europe gracias a years truly que es la agencia intermediaria que me trata súper bien y me respeta mucho así que muchísimas gracias por todo el contenido pero aún quedan cosas ahora quedan ya los sobres normales que los he dejado para el final tenemos sobres que se llaman sobres de draft draft es un estilo delimitado hay dos formatos fundamentalmente delimitado el que llamamos baraja sellada o mazo cerrado que es el de te doy seis sobres y con lo que te salga juegas que es el pack de presentación pero luego hay otro formato limitado que se llama draft y el draft se juega con sobres de draft que por cierto los del mazo cerrado también son sobres de draft tienen seis sobres de draft de quince cartas total noventa cartas pero 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 los draft se juegan únicamente con tres sobres en una mesa con ocho personas abres el primer sobre eliges una carta de ese sobre te la quedas y las otras catorce la pasas al poder de tu derecha y así poquito a poco se van pasando los sobres cada vez vas cogiendo una carta de ese pack de quince hasta que no queda ninguna carta de las iniciales y se abre el segundo sobre y se pasan las sobres hacia la izquierda y luego cuando se termina el proceso se va cogiendo siempre una carta de una en una se pasan los sobres hacia la derecha con el tercer y último sobre bueno viene un montón de sobres de draft de quince cartas así que bueno pero un montón y un montón o sea no sé cuántos vienen diez doce sobres de draft de quince cartas un montón no sé cuántos vienen tres seis nueve seguro que por aquí me estoy dejando alguno entre tanto papel hay un papel todavía por aquí bueno creo que son nueve sobres nueve sí son nueve sobres de draft estupendo de quince cartas cada uno todos tienen siempre una rara garantizada como niño así que muy bien y luego vienen lo que se conocen sobres como sobres de edición los sobres de edición son sobres de doce cartas que no sirven por tanto no sirven para hacer draft o para hacer mazo cerrado ¿vale? porque tienen que ser de quince pero estos sobres de doce cartas son más para coleccionistas más que para jugar ¿vale? los sobres de draft son para jugar con ellos no deberíais abrir nunca un sobre de draft sin jugar con ellos ¿entendéis? la idea y estos sí estos no sé si pueden jugar con ellos aunque bueno por poder se podría pero no están diseñados para ello están diseñados para coleccionistas o para gente que solo quiere las cartas para completar su colección o completar sus mazos bueno pues yo creo que son otros nueve deben de ser más o menos vale a ver si me acaban tirando aquí algún sobre a la basura porque ya hay mucho papel bueno vale pues vienen tres, seis otros nueve sobres de coleccionistas que son de doce cartas pero estos sobres no sé exactamente ahora mismo la distribución exacta de sobres no son tan buenos como los de coleccionista pero sí son mejores que los de draft los de draft te garantizan una rara y estos garantizan más cosas entre cartas foil o promocionales de estas bueno de texto de imagen alternativa sin texto sin bordes ese tipo de cosas ¿no? foil no sé exactamente detrás la verdad es que viene explicado pero es que es muy complicado yo soy un autor para estas cosas y nunca me lo sé pero vamos que son mejores en cuanto a en cuanto a la apertura porque vienen menos cartas y te compensan un poquito con eso bueno creo si no me he dejado nada por aquí dentro que hemos completado bien os digo lo que voy a hacer voy a abrir todo este material ¿de acuerdo? y lo voy a poner a la venta en mi tienda de Magic Car Market que os la dejo debajo del vídeo en la descripción o sea si queréis comprar alguna de las cartas que me va a salir de este material la estará en la venta ahí debajo del vídeo en la descripción no olvidéis seguir si no estáis registrados en Magic Car Market está todo explicado ¿vale? es súper fácil Magic Car Market eso sí os aviso solamente es para Europa creo que hay algún país que no está en Europa pero siempre es de la influencia europea ¿vale? o sea no no me vengáis a pedir desde Japón o desde Bolivia porque creo que Magic Car Market no admite sus países pero espero que sepáis que todas las cartas las voy a abrir y las voy a poner a la venta cuando veáis este vídeo ya estarán puestas así que bueno nada más espero que os haya gustado el vídeo a mí me ha encantado obviamente yo voy a disfrutar un montón abriendo las cartas abriendo la caja es espectacular le digo la caja es una maravilla pedazo de regalazo que me han hecho el mejor regalo que me han hecho en mi vida de Magic desde que creo contenido y muchísimas gracias Wizards of the Coast por este pedazo de regalo Pilexia All Will Be One Pilexia todos serán uno ya lo vengo comentando si han visto mis vídeos de análisis de la colección estos últimos días la colección me parece fascinante me parece muy muy buena con un power level muy alto pero con cartas muy bien diseñadas no están rotas no van a romper el juego traducido es que esta colección aparentemente no tiene cartas rotas yo creo que van a ser cartas que van a dar mucho juego mucha variedad nuevos mazos en todos los formatos de hecho es increíble que hay cartas que van a dar juego incluso en formatos más antiguos como vintage legacy modern formatos que no existen en Magic Arena formatos antiguos van a gambar estaría también pegando un vidlo y sin duda en estándar en Magic Arena va a tener un impacto bastante grande a nivel formato limitado que muchos de vosotros sé que jugáis limitado habitualmente creo que la colección está bastante bien ya he tenido la oportunidad de jugar algún draft y algún sellado y me ha gustado muchísimo y los comentarios de la gente de la comunidad en general también son bastante bastante positivos que conste que no es un contenido promocional es simplemente un regalo que me hacen ya sabéis que mi opinión siempre va a ser lo más objetiva posible y sobre todo que mi opinión personal pero intentando ese objetivo no sé si ese concepto existe o si está bien explicado pero espero que me entendéis lo que quiero decir ya me conocéis los que me conocéis hace tiempo sabéis de que paro hoy sabéis que no voy a mentir no voy a engañar y no me voy a dejar comprar Magic es mi juego favorito de todos los tiempos es el mejor juego que existe a mí me encanta ya lo sabéis y le he dado mi vida a Magic llevo 25 años jugando a Magic más de 25 años 26, 27 años 27 años llevo ya jugando a Magic desde casi los orígenes y y es mi vida desde hace muchísimos años y me he dedicado profesionalmente a Magic no como jugador la verdad es que a nivel profesional siempre he sido pues como creador de contenido o si acaso pues como como vendedor también he vendido he dedicado a comprar y vender Magic también en ciertos momentos de mi vida no es mi profesión ahora pero como digo lo pondré a la venta un poco también para sufragar mis gastos y este tipo de cosas espero que lo comprendáis lo pondré barato o sea eso sí el precio más bajo de Magic Market o de los más bajos que haya pondré el precio de las cartas para que las podáis comprar como hago siempre pondré a la venta únicamente las raras las míticas las rarezas las cosas así valiosas y todas las comunes e infrecuentes no las pondré en venta las regalaré en los envíos o sea si ya un día me compráis alguna carta os enviaré dos o tres o cuatro cartas de regalo extras que son las comunes las infrecuentes me da igual que sean foil preferiblemente os enviaré foils y dibujos alternativos pero de comunes y infrecuentes gratis de regalo porque no las quiero no voy a poner para vender cartas de 5 céntimos o de 10 céntimos o de 2 céntimos esas las regalo si vendo alguna como digo no me dedico a vender cartas es una cosa simplemente un pequeño extra un pequeño detalle así que nada muchísimas gracias guizars espero que el video os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente